Oye, Lucas, tú tenías el ano y onda, ¿no? Sí Se puede decir que sí Me imagino que eres tú volando por trivilines, ¿cierto? Sin más si no La puta madre Ya Ha ha Podemos ir mejorando a escuma, ¿no? Sí Pero como te ven a matar Pero por ejemplo, si quiero conseguir algún drop es bueno andar por mal, ¿no? Sí, con 10 Humanidades Puesta Y cuando estoy en Hollow, ¿no cuentan las Humanidades? Sí, cuentan ¿Sí? Es que como no brilla el numerito Pero... Pero... Vas a... Vas a perder igual la humanidad, así que... Es hollow Más adelante Bendito sea el sol, amigo ¿Y probaste en un sitio donde andaba, no? No Lo descargué Es que pa' qué si no había ocurrido Un chatuario, güey Me da vida y me mueve Bueno, ese es una hueva a comer Y... No va a salir Ahí sí ¿Migo bien? ¡Hola! Pero... ¡Gira! ¿Qué haces? Había... Ya... Ahí... ¿A dónde tenía que ir? Me tenía que meter por las alcantarabús No, po ¿Qué veía lo que tenía que hacer ahora? No me acuerdo ¿Qué es su madre? ¿Niel? Ah, está. ¿Para alcantarilla? ¿Para alcantarilla o no? Ah, ha! ¿Para alcantarilla, no? ¿Para alcantarilla o no? ¡Ah! Ah, ha! ¡Ah! Pero, ¿por qué no gira, man? Qué rica esta mierda. ¡Con la chucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Pitenita grande! ¡Pitenita! ¿Grande verdad? ¿Puede ser? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, puedes meterte por ahí o puedes bajar. ¿Voy a bajar normal? Sí. Ah, por los hoyos, ¿no? Por los hoyos. ¿Los hoyos esos del laberinto donde hay ratoncitos? No, hay escaleras. ¿En serio? Sí. Y por el... Tienes que abrir el atajo para... Sí, pues eso ya estaba yendo. A pasar de la hoguera... Directo a... Abajo. Como donde hay un vendedor. Sí, 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 me acuerdo. Y ahí tienes que matar a... A... El dragón que voy a liberar y después de matar... Y ahí mismo... Ahora está el vendedor. Tienes que abrir esa... Esa reja. Y ahí bajáis a... La otra hueá. Esta hueá podría... Cuidado con la cascada más adelante. ¿Podría pasar por allá? Bueno, no me quiero caer pero por nada del mundo hueá. No quiero ir a esa parte de ahí abajo hueá. No, mejor que... Podría hacer... Tenía harta vida y agacharte más o menos. Tíratelo. Oh, bien, resalté hueá. No me sirvió nada hacer la maniobra hueá. No es muy complicado ubicarse después en esa hueá. Es que me da miedo esa hueá. Esas ranitas culiadas que te... Va a tener que matar las balas. Me da miedo esa hueá hueá hueá. No quiero ir para abajo hueá. No tengo que pasar por ahí si o si. Si... Mmm... Si... No? Bueno, una vez... Después ya no. Porque después teniendo el atajo no... Estoy dando vueltas en el mismo lugar hueá. Que hueá. No. Buxta, la bae le pongo a la. Le pongo a la muralla. ¡Vamos! Es cuando llegué al cementerio. Ahí te quiero ver, güey. Esa güey así que... No sabés a dónde yo ya voy y no sabés si tirarte o no. Esa güey así que enreda y da miedo meterse por ahí. ¿No se espera de Killac o no? No. ¿No se espera de Killac? No. Nos puede matar a... Anito, si no lo digo. Sí, Anito. ¿Anito? Anito. El hermano de Anika, güey. Voy a tratar de mandar un video, güey. Haciendo unas preguntas y... Camilo Kurt, tú vas adelante. Camilo. ¿Por qué le gusta mentirme? Quizás no te está mentirme. Acá abajo en la cascada es que me tiré con la cascada. Oh, y aquí ya están los güeyones... ...como congelados o no sé. Oh, y ahí lleva una, güey. Toma de las rabias, güey. Ah, no, estoy esperando. Un rat... Un rat... ¿Uno murió? Que no tiene mucha vida, eh, porque no se las rabias. Otro gatón más allá. En el gatón. Puta, me voy a dar una mierda. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es que tengo miedo. Vale, le tengo un respeto a esta güeya no. No. No me acuerdo todas las veces que morí aquí, güey. No, 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 no. Oh, y allá está lleno de esos güeyes, güey. Ah, voy a ir para allá. ¿Puedo ir para allá? Ah, dale, guelda, güeya. Pero voy al kituto. Ok, ya está. Rilly. ¿Cómo voy a matar? No, no, no. Me traté de disparar por una... Por una reja y... Le pegó al espacio y quedó a clavar al espacio el agua. ¿Lo viste? ¿Qué es este? ¡Muchas madre! ¿Cuál es el estado que te metes en estos ronos? ¿Cuál es el estado que te metes en estos ronos? ¡Seguridad! Superbio ¡Seguridad! 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 Ahora está para que me invada un weón Ahora sí que voy a irse por favor ¡Despérame! ¡Que son pedas las weas! ¡La mierda! ¡Son más bozones que la Greta! Con respeto a todas las personas afuera, ¿o no? No, en ese Hay personas que se dan afuera ¿Qué? Es un pelo, güey ¡Gol! ¡Uy! ¿Y eso, güey? ¿Qué es eso ahí? ¡Gol! 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 ¿Ves por ahí? Ahí están, güey Estás esperando las culias Viene una Ojo de la muerte Ojo de la muerte ¡Gol! ¡Gol! ¡Pu! ¡Pu! ¡Ven fuhr! Ya las voy matando a poquito Está muerta Hay otra Que hombre con chetumare No muy hombre con los sucritos No, no Que su madre y otra ahí Que me siga así ¡Fuera! Uy que chucha su boca ¡Y me da, güey! ¡Ruun, bich! ¡Ruun! ¡Ruun! Van a atravesar el piso, güey, en la guada de mierda Y ahora sí Los enemigos que aparecen en Bloodborne, güey Esos sí que son Más retorcidos todavía Tu oculia está como Está terrible loco, güey Cierto, güey ¿Quién lo quita? Oye, estas güeyas que salen del suelo, güey Como que las he estado rompiendo ¿Qué hacen, güey? ¿Qué güeyas que salen del suelo? ¿Son como carne? No sé, güey Ah, son... ...hueanos Son... Son carne sin hueso ¿Y ahora hasta que choque el hueso? Son carne sin hueso como esta otra Anillo del malde, ojo Anillo del malde por hombres A ver... Ya tengo un anillo del malde ojo Y... Nada más que hacer por esta parte Por ahí pase... Oye, acá Cunché, tú Ah Oco culiao, güey Igual hay una vuelta en 90 grados y ahí después de la vuelta hay un hoyo Menos mal me preocupé matar todas las ranas culia antes de seguir Hay un ojete Uy la hueá de marijona Pero De verdad hueá, de verdad me caigo dos veces en la misma hueá En serio hueá Really nigga Pam 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 rara Ya me coño tres veces hueá No te lo puedo Porque quiero pasar hueá, por otro lado Rueda, no se ojete, es rueda No se, si, eso no he intentado hacer hueá Lo voy a tener que pasar corriendo Pásame la botella Pásame la botella Ahí está ¿Qué es esto? Y mira, me caí tres veces Cuatro por la wea Para dar una maniedad toda aca Me caigo de nuevo Se acaba nada más que hacer Hay que salir Que chill Cuando agarrar uno que era hasta aquí medio Pase toda esta parte wea Si no la wea Aparece de nuevo Si o no Oye, rodando igual se ven las paredes ocultas, ¿no? No, no acuerdo ¿Para que hay que golpear si o si? No acuerdo Golpea mejor en caso de En caso de Paré oculto a golpear La digas ahí un rato suelta Pilar 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 Oh, ¿verdad? ¡Pico! ¡Conchadumare! ¿Cómo es la hueá de mierda esta? ¡Shhhh! ¡Para! 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 ¡Pirip! ¡Bam! ¡Pum! ¡Dale! ¡Un ratón escuriao! ¡Nos juega en la espalda, hueá! No, 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 no. ¿Tiro a drones o no? Intenta cola. ¿Cola? Le dijeron cola. Para, 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 pam, pam. ¿Cómo tiene que ser pasarse el juego sin descansar en un hoguero, guano? Eso yo creo que sería más imposible. No podrían tocarte. No podrías ir morir. Hay una muerte obligatoria en el juego y empezaré ahí al principio. Oh, verdad. Es una espada recta de cristal. Recto. Escudo de cristal. Esos van a hacer harto daño pero se rompen al tiro. Esa es la buena peca que eres. Sílmo del sabio, guano. Guatele de vencedor. Guatele del explorador. Guatele del explorador. Pero no importa. No hay nadie. No hay nadie. Vuelve y vuelve. Vamos a ver el pico que es curioso. ¿Qué ve aquí? Cerrado. Ah, ¿y es para bajar? Ya, ya me acuerdo. Y aquí intenta con la que hay acá. Ya empieza lo malo, eh. Callejón sin salida. No tiene salida, JENNY FURIUAS No tiene salida o cojo. No tiene seriondo, ¿cómo bilano? are? Si es serio, estoy hecho. Si, te estrecho, güey Besos, mensaje de ver, güey Caballo, pero agujero Vaya, está pesada, pero no pesado No lo aguanto Ah, porque las cosas son pesadas ¿Por qué me han matado estos cansados? F***, güey, no quiero ¿Por qué sabes? No, aquí está el dragón, güey, no, 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 a la mierda A la mierda, choco ¿Pero si tienes que matarlo? No, 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 sigue donde está la niebla, no, no, no No sé, no soy humano, no puedo empujar al solero, güey Ahí no te ayuda a solero, te ayuda a otro Ah, ¿sí? Sí Sí, tengo al solero de amigo O solero no es mi amigo Solero después se duerme loco ¿En serio? Sí, te empieza a... Te quiere matar ¿De verdad? Sí, me tienes que matarlo si no te matas No te dejan hacer A menos que tomes otro camino ¿Por qué se vuelve loco a solero, güey? La falopa ¿Puede? Empieza a consumir falopa y... La puede hacer remar para el culo Sí, güey Un lado Juego culiado, güey Yo creo que... ¿Podría vivir esta, güey, o no? Sí ¿Soy de nivel? No alcanza Avivar Formar hueco Humanidad No ha resucitado como humano ¿Podría avivar esta, güey, o no? ¿Qué es esto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué cosa? La boquera que está acá en el... Después del atajo No sé, güey, como que ve Al final igual podí ayudarlas tú Yo me he hecho que la que está cerca del... Del demonio culiado Pasaba tú Ahí yo me he hecho que la voy a ayudar como dos veces Lle nowadays Tienes que a ver por donde más pasa Bueno, vienen po acá, ¿no? Falta pisado de miedo Los chuchis sonorios Ya bueno, me la juego Hola, hola Por ahí hay una armadura ¿De verdad? A la izquierda ¿De dónde está el weán, si puedo no? ¿Dónde está el dragón? Ah, ya Donde hay unos pilares grandes ahí A la izquierda El caballero se le... ¿Viste a izquierda este weán? Yo invoque a otra A lo mejor hiciste un pacto con alguien más No Caballero se le es conjurado ¿El culiado se vuelve loco así como por ahí o...? ¿O está ahí así lo invoca ahí el culiado se empieza a pegar? No, está por ahí Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pasa, o no te se cae los dientes a tiempo cuando erís cabrón, chico Con no se pierda suelo, chico Oh, tiene calitas, weón Yo pensé que era lo de la herida Tiene que dedique La gina de entrada Los dientes Vamos a bajar a Soler peleando mientras Voy a agarrar la armadura Ah, se te va, bro Armadura Ahí está Le voy a bajar un cajito al Soler, weón Ahí hay que sacar la cola primero, ¿no? Sí No le hago nada, weón Literal nada Espera, que vaya de 13 Pero ¿Por qué se fue para allá, weón? ¿Me pego? Weón, me pego Un Soler colazo y morí, weón Weón, ¿por qué tenés puestas 7 humanidades? No sé ¿Me vas jugando solo, weón? Pa-dam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-p La humanidad son estas cositas, el ítem negro, ¿cierto? Yo no me he tirado, güey. ¿Qué sabes, güey? A lo mejor... Me pasé a tirar una vez que quería... No, es que no dan tantas, tú, güey. Cuando quería avivar la hoguera del dragón, a lo mejor. Poder tirar una grande, no sé, güey. La verdad es que no tengo idea. ¿De repente van apareciendo las humanidades? ¿Matando jefes, parece? No sé, güey. Hicieron mierda. Ya se oler, güey. Vamos de nuevo. Caballé, soler. Caballé, soler. Vamos, güey. ¿De nuevo la cinemática? ¿Pero si era aviv? Bueno, me voy a asustar. Ahí está. Humanidades aviv... ¿Qué, suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Me van a echar rey dragón ¿Con esta va un dragón? Yes, su madre Me convendrá ponerme la resina, ¿o no? No No Tranquilo, güey ¿Cómo estás? Van a encerrar solo, güey Lo descieron Joder, concéntrate en lo que hace la mona y después es muy fácil esquivarla Oye, ahora que le saqué la cola ya no me puedo hacer ese ataque de la cola, ¿cierto? Un mona lo hace pero me pega con menos área Exacto Aquí se tira de guata ¿Cómo me pegó? Ah, está avanzando Pero esquiva, güey Güey Bueno, lo hace eso, vuela y salta Aquí se tira de guata Bueno, está para atrás Ahí está Ahora tengo que tener cuidado Que va a quedar bien caminar Ya, me está volviendo el patrón P documento Pobye, te doy bien No No, que la caí ¿Qué es esa hueá? La verdad es que este espada humano hace esa hueá Aquí voy a volar ¿Va a tirar de guata? Ahora va a tratar de avanzar o no Le vamos ¿Será? 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 ¿Avance? Se mueve Tocó acá por una pared Ahora es para pegar Acá, acá, acá Una más ¿Va a volar? ¿Vas a tirar? ¿Vas a tirar? Qué rico, Nikon Si tu maria que soy guata ¿Apolo? ¿Yudel? Sí Ahí está, eso es lo que está esperando O sea, ahora lo bueno debería avanzar O sea, ¿el weón o la weón? ¿Qué será el weón? ¿Él? Hola Eh, nuestro estilo Dragones tienen Sexo Género en En el darso ¿Qué es eso? ¿Va a un vomito? ¿Pero cómo? Ayuda Ayúdame Ayúdame Ahora deberían pasar a correr Segundo intento, vean Ya veo la sida infestada Infested Nation Esto merece un Nuestro Nuestro Yuuu Yuuu Y ahora Allá Allá Paso de aguita Segundo intento, vean ¿Qué te parece? ¿Está bien o no? ¿A la primera? a la primera wey ya me va a mentir wey ya parece que no hay nada más acá me largo me voy a la cocina ahora tengo que ir donde el mercar y abrir la ciudad de mierda no? si el dragón este era 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 bulimico wey si vomitaba si ve uuuh cayó otro del cielo wey tiene pesca al lado el uchi katana uchi katana lo agobiste esto wey no lo hace wey que gusto comparecerle wey agarra este dragón agarra este dragón pilar titanita grande titanita grande tetitas grandes y 30.000 almas wey buen viaje hay este el equipo que vende es pesado de que sirvira cambiar vista defensa resistencia peso 4 no 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 si al principio si pero hay un guetón tenes que matar a estos guetones y hay una hoguera al borde de un precipicio entonces wey a la barriada primero que tengo 30.000 almas wey 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 a sur de miel con los chiquetanas pego 12 wey 12 que 12 wey y con la del dragón pego 20 O sea, a las babosas, ¿no? ¿Era un buen punto de referencia, no? No. ¿No? No. ¿Pero te quedas más escalar con destriza, vos? ¿Va a buscarla? Los chigatanas... El... El... La guadaña que te dan... El... Las dagas... Algunas alabardas... Eh... Me va a subir... Vitalidad, yo creo. La quince... Eh... Aguante veinte... Resistencia igual, ¿verdad? Tengo que subir, vos, no tengo super avanzado. Aguante cuya. Resistencia la tengo en dieciséiséis, bueno. Lo que está en tu sleep. No hay que probar... Pregunto cuán es la... La Uchi Gatana Hoy si tienen dos escalados la Las armas Significa que fue con O sea hace más daño con mis dos huevos ¿no? Si pues escala con las dos Y todavía pego más con la espada del dragón Amante bandido Oh estos hueones me acuerdo que es la primera vez que bajamos acá Bueno que bajé Porque no te voy a invocar el tiro Ucha su madre que hueón Y ahora dice Ciudad infestada Y dice Ven 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 Ahí vienen hueón Ay corre hueón Me quiere puro piteamen Puta de verdad no se cae hueón Vete po pueblo Se cae hueón Oh que lindo este juego hueón Oye ¿quién es esta almas no lo hueón? Están gordos en alma hueón Tengo miedo a estos weganes con huella de destreza, que antes me va a reventar No me acuerdo de que era tu wean No, era como medio, piense que hay otro Medio, medio Era... no andaba tan pesado tampoco, así de... no tenía equipo tan prígido ¿Dónde viene? ¿Eso es porque soy gordito? No Orale Oh, casi lo voto wean Mala idea con este toare Tento empujarlo una patada, pero no mucho No Oh, directo en el ano No Ah, eso es lentito wean ¿Por qué no tenía tanto miedo antes wean? No son esos los que le tenía miedo ¡Conchito vino! ¡BRAJUISURAIAIA! ¡Ah! Son otros demonios que voy a ver Pastel Bosta Paul Bosta Paul Balof ¡Ay wean! ¡Ay wean! No sabes que... ¡Ay mujer! Algo me dice que no lo va a pasar muy bien aquí wean ¡Nope! ¡Ya! ¡Chucha su madre! Te ponen el pico y te dejan el hoyo cuadrado ¡Oh! ¡Uy! Si aplica en veneno esto wean Voy a esperar que bajo un poco el veneno Y vuelvo a pelear ¡Adiós! Hay que hacer ¡Estoy subiendo la escalera! ¿Qué te creí wean? Oh, qué falso Hale Venga Puchuchasu madre Son tan choro wean Arista el choro ¡Puchuto madre lo amo! Hale Érita el choro Harista el choro En Chin Tenia el miedo el choro ¿Que wean? ¡Conchito madre por qué giré que soya hueonao! Has muerto Has muerto Hello Puta la wea You try You try mafaka Prepare to die edition Lord Let's go Pardon I 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